Hola legionarios, en este video vamos a ver algunos gym fails explicados por parte de nuestro fisioterapeuta deportivo ya saben que si quieren apoyarnos en esa página se llama Proficio One aquí lo tenemos, subimos contenido explicando lesiones, dando consejos de entrenamiento para que usted evite terminar en silla de ruedas como le pasó a este personaje que ya lo vamos a ver en este video, así que pues vamos a ver el primer video que se llama Codo al Fallo Volvemos a lo mismo, cargas excesivas, no levanten tanta carga si no la pueden movilizar bien en este caso peor aún, aparentemente la chica mueve la carga, no está acompañada, vulgarmente, Codo al Fallo ¿Qué pasó? La carga le ganó y posiblemente estamos viendo una luxación de codo y un esguince en la articulación glenohumeral, recuerden cuidar los pesos y no descuidar la técnica bueno, decimos Codo al Fallo de manera jocosa, burlesca también, pero es que mire, esto pasa como dice aquí Juan José por mover cargas excesivas, uno sabe el porcentaje de peso que mueve, si usted va al gimnasio usted hace un RM si yo hago mi 1 RM con sentadilla son 150 kilos, pues yo no voy a ir a hacer una sentadilla con 160 o por lo menos no voy a ir a hacer 10 repeticiones con 140 kilos entonces eso también va en la experiencia de uno, en la guía del entrenador al usted conocer los RM, las máximas repeticiones, pues va a poder mover el peso y acomodarlo y evitar, evitar estas mierdas evitar que le pase esto, que su codo de que... es impresionante como hemos evolucionado en el tema de entrenamiento y aún siguen pasando ese tipo de cosas pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, vamos a ver otros videos tenemos un video de CrossFit, el CrossFit nos deja uno de los gym fails, siempre nos deja movimientos como estos impresionantes no tengo nada en contra del CrossFit, de hecho entreno CrossFit, me gusta porque se trabaja mucho la fuerza, el cardio cosa que se debe utilizar en la lucha, es muy bueno, simplemente hay que saber entrenarlo, tener una buena guía de entrenadores no es el ejercicio está contraindicado, no, es el individuo que no está indicado para el ejercicio vamos a ver la chica, está haciendo la dominada, muy bien, tiene buena técnica aparentemente pero miremos, ¡prah! falla vemos que tiene un agarre o un pseudo agarre, un agarre falso y no le va a dar comodidad a la barra para estar agarrada en pronación deberíamos tener el pulgar haciendo la oposición, va a tener mayor agarre segundo, tal vez no utilizo magnesio, quien nos va a ayudar a tener mayor agarre en la barra ¿listo? estas dos posibles consecuencias pudieron haber llevado que ella falle en su movimiento y un tercero, tal vez puede que haya sudado la mano y si no tengo el magnesio voy a resbalarme y con un mal agarre, ¡fra! falseo y ¡pum! voy para el piso y posible lesión tengan cuidado, mejoren sus agarres oiga, sí, sí, a mí me gusta el crossfit como les digo pero es un deporte que se presta mucho, ¿cierto? por el tema de la competencia, el número de repeticiones, todo eso para que haya muchas lesiones entonces, ojo, me gusta el crossfit si puede entrenar crossfit, hágalo, le sirve mucho para un deporte de combate en lo personal, me siento bien haciéndolo pero, sepa entrenar con personas que sepan del tema, ¿no? que lo protejan de ese tipo de lesiones vamos a ver el próximo video que les comentaba que es una persona que aparentemente, ¿cierto? quedó en silla de ruedas por un peso muerto no tan muerto como su columna, pero sí peso muerto veámoslo una mala ejecución y que supuestamente queda en silla de ruedas pero si nos vamos al análisis del gesto desde biomecánica, vemos que la columna lumbar no tiene su lordosis no está cuidando la posición y puede generar una espondilolistesis y en el peor de los casos, que esta anterolistesis o sea, el desplazamiento de la vértebra superior sobre la inferior y que se desplace hacia adelante, seccione la médula y de verdad, este video gracioso se vuelva real y quede en silla de ruedas por la sección o que corte la médula espinal bueno, nuevamente los invito a que nos sigan a que nos apoyen en nuestro proyecto Proficio One aquí lo tenemos, vamos a seguir subiendo contenido semanalmente acerca de lesiones mira, hablamos de la escoliosis se habla de pruebas, bueno, estos son de ruptura del tendón de Aquiles aquí vemos casos este video de la rodilla veámoslo, ya que estamos aquí, veámoslo en este momento estamos viendo un ejercicio excéntrico de Quadricep en Máquina Sisi hay una lesión o posible lesión con luxofractura del individuo por una carga excesiva en este caso, el disco que está sobre su pecho ¿qué recomendación? tener en cuenta los principios de entrenamiento ¿en qué sentido? el principio de progresión ¿en qué? en la carga que tiene el deportista este caso va a ser lesivo para él posible lesión que podemos encontrar con una imagen o una ayuda diagnóstica podemos ver si es una luxofractura o solo voluxación de la articulación de la rodilla oiga, como dicen en México pongase verga en los entrenamientos acuda con una persona que lo sepa guiar, sobre todo no haga estupideces porque en realidad el video que acabamos de ver antes es una horrenda estupidez ¿cómo se va a sostener el disco así? bueno, en fin, estos videos sirven no solo para burlarnos o para impresionarnos sino para aprender qué bonito es aprender de los errores de otros y no siendo más pues nos vemos en un próximo video pueden dejarme sus ideas en los comentarios pueden enviarme los videos que quieran que comente al correo y pues apóyeme compartiendo este video y bueno, como ven he estado usando este uso de la página de la empresa Luchador me gusta mucho este uso la tela, la calidad un gran detalle si quieren apoyarlos a ellos aquí en el Instagram pueden hacerlo vamos a ver Luchador aquí está su cuenta de Instagram hacen ropa exclusiva para luchadores para deportes de combate aquí tienen todo su contenido si quieren apoyarlos pueden hacerlo y díganle que van de parte mía y no siendo más nos vemos en un próximo video